Sí, en este mes de noviembre está prevista la realización de 16 cursos de capacitación para todo el personal policial de la Provincia de Santa Cruz. Esta capacitación está autorizada a través de la Subsecretaría de Planificación y Gestión de la Seguridad Ciudadana y la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz. También se encuentra supervisada por la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos. Y en este caso específico, la Dirección General de Instrucción es el órgano de Contralor, Monitoreo y Ejecución. Sabemos que es un gran abanico de cursos que se van a estar dictando en el mes de noviembre. ¿Para resaltar los más importantes? Sí, entre los más importantes tenemos el que inició el 3 de noviembre. Se dicta en la ciudad de Caleta, Olivia. Lo dicta el personal del Corpo de Infantería Zona Norte, a cargo del comisario Castellino Miguel. Es un curso que cuenta con 25 participantes, entre los cuales se encuentra personal policial de las divisiones de comisarías Gobernador Gregores, Las Heras, Puerto Deseado, Caleta, Olivia e inclusive de esta ciudad capital. El curso es de operador de escudos. También tenemos el día de ayer, inició el día 4, un curso de guía de canes. Está dictado por la división canes de la ciudad de Río Gallegos, a cargo del comisario Martín Lebrán. Este curso tiene una particularidad que tenemos integrantes que están participando, que son de otras policías. Tenemos un efectivo de la policía de Neuquén, 4 efectivos de la policía de Tierra del Fuego y 6 efectivos de la policía del Chubut. Esto habla de que la capacitación nuestra en este sentido es amplia y bastante abarcativa. Este curso va a durar 20 días. También contamos con una oficial principal, que es la médica veterinaria. Y también contamos con la colaboración del médico policial del departamento de Escuela de Cadete, quien es el que lleva adelante el control de las aptitudes físicas y la revisión médica, porque estos cursos intensivos requieren una exigencia mayor para su aprobación. Lo importante de la capacitación del personal policial, han trabajado desde el área, desde la división, durante todo el año, con gran cantidad de cursos mes a mes, ¿no? Sí, efectivamente. Este año que está corriendo hasta la fecha, el 2019, hemos dictado 127 cursos de capacitación, los cuales fueron aprobados a través del PAC, que es el Programa Manual de Capacitación Técnico Profesional. De esos 127 cursos para este año se han capacitado 1.800 personas. Esto simplemente refiriéndonos al PAC. También hay capacitación para efectivos policiales que están en condiciones de acceder a la jerarquía inmediata superior. En este caso se capacitaron a 165 sargentos, 158 cabos, y asimismo a personal policial de oficiales jefes y superiores que están en condiciones de ascenso.